Como no puedo hablar, pues hablo aquí en la red. Bueno, la gente a ver si se conecta. Hola, Perillayo. Bueno, ¿está grabando ya? Esperaros, espero que me conecte, porque como no puedo hablar... No hay cobertura aquí, ¿no? Ah, mira, ya, ya, ya. Bueno, pues ya está la gente. Bueno, la primera noticia que me alegra daros es que no... Bueno, ahora me voy a faltar. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, lo primero que se han comprometido es a no trasladar el materno infantil. El materno infantil... Y bueno, las peticiones, ha sido una charla informal. Es verdad que esto es una petición que la hemos hecho y se han comprometido a que el traslado no se realiza. Yo además le he pedido que si lo iba a decir y que no se iba a producir y me ha dicho que sí, que lo puedo decir tranquilamente, que no se traslada el materno infantil. Y luego deciros a todos los granadinos que hemos hecho una serie de peticiones en esta charla formal porque la negociación se debe de llevar a cabo con la plataforma Granada por su Salud y con la Junta de Personal, que es la que le toca negociar lo que hemos dicho que es innegociable, que son dos hospitales completos con servicios de cartera diferenciados. Se va a empezar a trabajar y se ha pedido por parte del consejero que la interlocutora en este proceso de remodelar el caos que hay en Granada lo lleve a cabo la doctora Cristina López Espada como gerenta del hospital. Trabajar a partir de la semana que viene, no, la siguiente se reunirán con nosotros, pero nosotros le hemos pedido que aceptamos a esa interlocutora si ello se produce por parte de la consejería la dimisión de todos los responsables de este caos sanitario en Granada. Si no, no será interlocutora válida. La interlocutora única será la señora Susana Díaz y asumirá ella las responsabilidades. Entonces, yo creo y sinceramente creo que lo vamos a conseguir. Yo lo que pido ahora es unión entre todos los profesionales, que todos aquellos que han defendido un modelo que no funciona, pues que no lleguemos a enfrentamientos entre profesionales que es innecesario. Creo que toda una ciudad está pidiendo a gritos lo que está pidiendo y, bueno, que me alegro mucho que... No se ha firmado nada, pero si es verdad que nadie de los que defendemos esto nos va a bajar de la burra. Ellos lo saben clarísimamente y gracias al apoyo de esta ciudad creo que todo es posible y todo lo que se puede arreglar se arregla. Y bueno, que ya está, que vamos a seguir en la misma línea. Y eso, lo que pido a todos los profesionales de la sanidad granadina, que sigamos trabajando por mejorar esta sanidad. Creo que hemos dado una lección de unión en esta ciudad por luchar por lo que todos creemos y lo que es mejor para todos. Y que no creo que la consejería vaya a hacer por ninguna estupidez que no esté en la línea que le hemos planteado. Pero que sea la junta de personal y la plataforma oportuna las que negocien. Y yo voy a estar siguiendo ahí por si cualquier espabilado nos quiere hacer jueguecillos sucios, que no creo. ¡Y nos falta contigo! Bueno, pues enhorabuena que no se nos traslada el materno. Bueno, eso es el principio, yo creo, de que esta fusión no se va a producir y que vamos a tener nuestros dos hospitales. Yo le he pedido con el doctor Fidel que, de ser así, que no es 100% seguro, pero lo tenemos ya casi, que el nuevo hospital, el puto ese, como decimos, pues se llame el nuevo clínico San Cecilio, que es como se tiene que llamar. Y que entre todos los profesionales, por favor, nos pongamos de acuerdo, redactemos servicios lo más pronto posible, que viene una época de alta frecuentación, que nos vamos a dejar la piel en eso, pero que realmente esas personas que den un paso atrás, los que han hecho este desastre, que sigan trabajando, viendo pacientes, y que los que creamos oportuno, que los elijamos entre todos los profesionales. Así que un yeah. Bueno, saluda a mi mujer que ha venido con las piernas marrotas. Venga, bueno, corto.